Hay cosas interesantes que se debaten en el ambiente público nacional y algunas personas tienden a creer que son informaciones negativas. Bueno, negativo porque se trata de un hecho en que se revela la situación de precariedad en que aún está el sistema educativo de la República Dominicana. A raíz de lo dicho por el ministro de Educación, la semana pasada que hubo un encuentro con profesores en la capital de que las pruebas hechas a estudiantes del tercer grado, tercer grado de bachillerato o de secundaria, revelan que los estudiantes dominicanos aún están muy mal en lenguaje y en matemáticas. Dos actividades en las que se está tratando de avanzar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el mundo de hoy en materia de desarrollo? Japón pretende enseñar a sus estudiantes desde el primero de la primaria hasta la universidad, solo cinco materias. Y todo está concentrado en aritmética, en idiomas. Oigan, ¿de qué estamos hablando? Aritmética e idiomas son dos de las áreas fundamentales del conocimiento de este tiempo. Después está el área tecnológica, la informática, por sobre todo, que también es un área prioritaria. Hay que conocer las TICs, hay que manejar y entender cómo funciona todo el algoritmo, todo el mundo digital. Entonces, en la República Dominicana, el Ministerio de Educación, a raíz de lo dicho por el ministro Andrés Navarro, se está tratando de mejorar el posicionamiento del conocimiento de los estudiantes en lenguaje y en matemáticas. Pero oigan el resultado. En lenguaje, apenas un 12% de los estudiantes evaluados tuvieron buen desempeño. Y en matemáticas, un 27% de los evaluados mostraron un buen desempeño. El resto se quemó. ¿Por cuánto? Cuando un estudiante demuestra que no está teniendo el aprendizaje que el sistema pretende plasmar en él o en ella, está revelando que el maestro no está cumpliendo con los objetivos. Y si los maestros no están enseñando lo que hay que enseñar, entonces se revela que el sistema educativo nuestro, a pesar de que tenemos 5 años aplicando el 5% al Producto Interno Bruto a favor de la educación, no ha mejorado, no ha logrado los niveles de calidad educativa esperados. Eso es un diagnóstico. Y qué bueno que lo esté diciendo el ministro de Educación y que se lo esté enrostrando a los maestros. Porque seguimos con la misma práctica de que los maestros suspenden clases para hacer reuniones. Seguimos con la misma práctica de que los maestros se van a una huelga en perjuicio del tiempo que hay que dedicar a los estudiantes. Seguimos con la misma práctica de que el maestro cuando quiere una reivindicación económica atenta contra el horario de clases. Entonces, sobre esta base no podemos mejorar la calidad de la educación. Pero por demás decir, si seguimos con los mismos maestros o el mismo perfil del maestro dominicano, lamentablemente no vamos a avanzar. Y no es que hay que aspirar maestros que lleguen de Noruega o de Finlandia o de Suiza. No. Es el mismo personal que hay que someterlo a procesos de actualización, de nivelación, de modo que puedan cumplir los objetivos del plan de educación. Cuando venga la prueba PISA, de nuevo, que es la que se practica a través de Naciones Unidas, una vez más vamos a quedar en un lugar equidistante en materia de calidad educativa. Y así no podemos avanzar como sociedad. Ahora que la clase media está sacrificando sus pagos en impuestos, bueno, pues que viva la calidad de la educación. No solo es construir aulas. No solo es mejorar los salarios de los maestros. No solo es la merienda y el desayuno escolar. Es mucho más que eso. Lo principal es apuntar hacia los objetivos de mejora de la calidad educativa y una simple evaluación en las materias, lenguaje y matemáticas nos demuestra una vez más que no andamos bien. Que no andamos bien. Es triste y lamentable que sea así. Una trifulca en Cienfuegos este fin de semana. Un jovencito menor de edad mató a un adulto. Ahora el joven está prófugo. El DICRIN está envuelto en este caso. Está también la Fiscalía de Menores. Y nos habla Miguel Ramos, procurador fiscal a cargo del área de asuntos criminales. A eso de la medianoche de ayer se estaban compartiendo en esa casa sin número y de repente se produjo un altercado entre el menor y el señor Diómede Aristín y lo que degeneró que este, el menor, utilizar un arma blanca y le propinara varias estocadas en distintas partes del cuerpo lo que le provocó la muerte muriendo en el mismo lugar. El autor del hecho emprendió la huida. El Departamento de Homicidio está buscándolo en este momento a los fines de presentarlo al juez. Nos encontramos juntos. Seguimos en curar. Gracias. Gracias.